¡Hola! Me llamo Lilia Adriana, soy bibliotutor del municipio del Centro en el Estado de Tabasco y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y como parte de la Estrategia Nacional de la Lectura te ayudaré con tus tareas. Hoy en este video te hablaré del proyecto Calidad de Vida y Deterior Ambiental que forma parte del bloque 3 del libro de texto en secundaria primer grado. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico diseñó una forma de evaluar la calidad de vida de habitantes de todo el planeta por medio del índice del bienestar de dos variantes importantes. Para medir la calidad ambiental sobre la calidad del aire y la calidad del agua. Sin embargo, hay otros componentes que también son importantes. Cada componente natural de nuestro planeta presenta problemas ambientales. Por ejemplo, la deforestación de las selvas y la vegetación, el principal daño es la pérdida extensas en las zonas de bosques, selvas y esta situación se presenta comúnmente en países con menos recursos económicos. Los daños al ambiente repercuten en la calidad de vida del ser humano, ya que al deteriorar los recursos naturales que nos dan sustento, disminuimos la posibilidad de la vida plena y saludable. En México, los altos niveles de contaminación del aire incrementan las enfermedades respiratorias, las aguas contaminadas ocasionan enfermedades intestinales y de la piel, disminuyendo la calidad de vida de los habitantes. La calidad de vida se relaciona con asegurar el sustento de todos los habitantes del planeta y hacer posible que cuenten con condiciones dignas respecto al suelo, aire, agua y un hábitat que permite y facilite vivir en armonía con la naturaleza. Para ayudarte a comprender mejor el tema, realiza la siguiente actividad. Reflexiona y sintetiza qué causa la degradación del ambiente en la entidad. 1. Investiga junto con un compañero en distintas fuentes los principales problemas que el deterioro del ambiente ocasiona en su entidad. 2. Elaboren con la información un esquema donde expliquen esos problemas. Pueden usar el material que prefieran. Incluyan propuestas para disminuir y resolver el deterioro del ambiente en la entidad. 3. Revisen su material con su profesor. Corrijan lo que sea necesario y luego compartan su trabajo con sus compañeros. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Soy tu bibliotector, Lili Adriana, y nos vemos hasta pronto. Gobierno de México